¿Quién podría ser mejor? Hola, bienvenidos nuevamente. Hoy les presentamos Ángel Aguilar consiente a Nodal con un atrevido baile y él le pide que nunca lo deje. Christian Nodal y Ángel Aguilar se han convertido en una de las parejas de 2024, pues a pesar de que su relación fue duramente criticada por internautas, los cantantes siguen juntos y más enamorados que nunca. Y es que recientemente se dejaron ver de una forma poco común, es decir, a Ángel Aguilar mostrando su lado más atrevida bailando al ritmo de Un Besito Más, el más reciente sencillo de su esposo, Christian Nodal. El cantante de Regional Mexicano lanzó hace unos días la canción Un Besito Más con Stevie y para promocionarla, el sonorense decidió publicar un video de Ángel Aguilar mostrándose como nunca antes, desinhibida y bailando junto a su esposo. Fue a través de TikTok donde el cantante mexicano compartió un video en el que se les puede ver bailando al ritmo de esta canción, pero es Ángel Aguilar quien aparece luciendo unos legend grises y un top negro. Primero le canta a la cámara para después darle la espalda y bailarle a su esposo mientras lo abrazó y él sujeta su cadera, un ángulo con el que la hija de Pepe Aguilar presumió su figura. Pero este no ha sido el único regalito que los enamorados le hicieron a sus fans, sino que desde la cuenta de TikTok de Ángela también se dejaron verse muy románticos. En este clip, Ángela promociona su canción Abrázame de la misma manera, Nodal sale de repente y abraza a su amada mientras canta parte del tema. Con esta canción, Nodal le dice a Ángela que lo abrace fuerte y pide de favor a la cantante que no lo deje. La enamorada pareja recibió comentarios positivos de sus seguidores, quienes se mostraron felices por ellos, pues aseguran que su felicidad se ve auténtica y que finalmente se están disfrutando mutuamente.